El allanamiento a la casa de un coleccionista coordinado por la Interpol, la UNESCO y la Policía Nacional Argentina reveló una inesperada cápsula del tiempo. Retratos originales de la época nazi, bustos de Adolfo Hitler, dagas e incluso instrumentos usados para identificación racial fueron hallados al norte de Buenos Aires. Tras la caída de la Alemania nazi, al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales de alto rango, así como sus lugartenientes, huyeron de la justicia a varios países latinoamericanos. Algunos de ellos, como el médico Josef Mengele, llamado el ángel de la muerte, o Adolf Eichmann, quien coordinó los campos de aniquilación. Entonces había instrumentos de medición craneal, en este caso, que podrían estar relacionados con esas oficinas de medicina racial. Ahora, ese objeto del que usted nos está hablando, que nos está describiendo, podría haber pertenecido a Adolfo Hitler, nos da un indicio de la posible presencia de Hitler en América Latina. Es una de las teorías que existe sobre la presunta presencia del líder de los nazis en nuestro continente. Sí, sí, claro. Yo hace 20 años que investigo el tema. Hitler vivía, yo vivo en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia, que es el lugar donde vivió Hitler apenas llegó a Argentina tras escapar de Berlín. Y como usted decía, esto se extiende no solamente a Argentina, porque Hitler vivió en Argentina un tiempo, estuvo en Paraguay, y estuvo en otros países, entre ellos Colombia también, en los años 50, específicamente en la localidad de Tunja. ¿Y qué hacía Hitler en Colombia, por ejemplo? ¿Qué lo llevaba hasta Tunja? Bueno, hay un documento de la CIA bastante importante, con una foto de Hitler en Tunja. El documento dice que participó de una reunión con otro nazi de apellido Citroën, que llegó desde Venezuela, y se reunieron en Tunja una determinada cantidad de tiempo que el documento no aclara, aunque sí aclara cómo la CIA obtuvo tanto el negativo como el positivo de esa foto. Yo estuve hace poco tiempo en Colombia, y bueno, siguiendo este rastro, he encontrado testimonios, y otros elementos muy importantes que acreditan que Hitler estuvo por lo menos un tiempo en Colombia. Y con ese rastreo de Hitler, si la CIA lo tenía así tan identificado, ¿por qué no se dieron a su captura? ¿Había un pacto de no agresión con el líder del Tercer Reich? Sí, posiblemente esto era así. Nosotros tenemos muchos documentos desclasificados, tanto de la CIA como del FBI, de otros servicios de inteligencia, que van ubicando a Hitler, lo van dando en distintos lugares, describe qué está haciendo, pero no hay una orden de captura en particular. Yo sobre este documento de la CIA he hecho un pedido de informes a la Oficina Militar de Colombia de espionaje y contraespionaje, y no me han descartado, digamos, lo he hecho sobre el informe y sobre la presencia de Hitler, no han descartado que esto sea verdad. Lo que me han dicho oficialmente, y a través del trámite formal que esto requiere, que como son informaciones muy antiguas, carecen de la posibilidad de búsqueda porque han cambiado el sistema archivístico y que, consecuentemente, no me pueden dar información sobre la presencia de Hitler en Tunja. Sin embargo, sí he podido relevar testimonios y testigos, y tengo pensado en poco tiempo más y hacer una serie de reportajes con personas vivas que estuvieron con Hitler en Colombia. Y rápidamente, según eso, ¿cuál fue la fecha de muerte de Hitler? Se pensaba que murió en el búnker, pero con esa teoría la cosa cambia. Bueno, no, esto es, digamos, lo que hicieron creer los nazis al mundo. Esta fue la treta nazi para el resto del mundo. Hitler llegó en 1945, tenía 56 años de edad, llegó a la Patagonia, estuvo viviendo en Argentina, cuando cayó Perón en un golpe en la Revolución de 1955, pasó a vivir a Paraguay, donde estaba el dictador Stroessner. Todos los nazis que vivían en Argentina, muy importantes en esa época, pasaron a Paraguay, y después, como le decía, él mantuvo reuniones, siguió activo, y estas reuniones implicaban moverse fuera de las fronteras de Argentina. Hay un archivo del FBI que lo da en una reunión en el sur de Brasil, y como le decía, yo en este momento estoy intensificando la búsqueda en Colombia a partir de este documento de la CIA, además con algo muy excepcional, que es una foto. Señor Basti, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, nos quedaríamos horas hablando de este apasionado.